Hoy os traigo una historia de las que parecen imposibles. El pasado 27 de enero, una mujer llamada Samanda publicó en su blog una experiencia que tuvo durante sus vacaciones en la selva de la Amazonia. Es de esa clase de historias que tienes que vivirla en persona para creerla. Os voy a contar el increíble testimonio. Hola a todos, mi nombre es Samanda, tengo 27 años y os voy a contar mi historia. Todo comenzó el 17 de junio de 2017. Yo trabajo en una compañía aseguradora y aquel día comenzaba mis vacaciones. Mi idea era viajar con mi amiga Mónica a la Amazonia en busca de aventuras. Elegimos ese sitio ya que nos encantan los animales y explorar sitios nuevos. Un par de días antes, compré unas gafas de visión nocturna que me servirían para mi nueva aventura. Una vez que cogimos el avión y llegamos al sitio, nos pusimos en contacto con un guía que nos acompañaría hasta el interior de la selva. Recuerdo que al entrar en la selva había mucha humedad y bastante calor. Me eché un repelente para mosquitos ya que estábamos en una zona pantanosa y estaba lleno de insectos. Nuestra idea era acampar en algún claro de la selva antes de que se hiciera de noche. Comenzamos a fotografiar a un guacamayo amarillo y azul que estaba posado en un árbol. La verdad que nuestra aventura nos estaba encantando. Por primera vez en mi vida nos sentíamos vivas. Ya era las 5 de la tarde, así que debíamos apresurarnos para montar las tiendas de campaña, ya que en esta selva anochecía sobre las 6 de la tarde. Llegamos a una zona en la que había que cruzar un pequeño riachuelo para poder llegar al otro lado, donde había un pequeño claro. El guía nos dijo que tuviéramos cuidado, ya que en esta zona podía haber pirañas y sanguijuelas. Una vez nos metimos en el agua, comenzamos a cruzar el riachuelo. Todo iba bien hasta que escuché decir a mi amiga Mónica que tenía algo en la pierna. Me giré y nos dijo que algo se le había pegado en la pierna. Tenía una sanguijuela. El guía le dijo que se tranquilizara y le extrajo el bicho. Vaya bicho más desagradable. Ya era las 5 y media de la tarde y el sol comenzaba a irse. La temperatura comenzó a bajar y teníamos que montar las tiendas. Cuando terminamos de montarlas, encendimos una pequeña hoguera. Recuerdo calcar la noche el ambiente cambió por completo. Se escuchaban sonidos extraños por todos lados. Incluso llegué a sentir miedo. En esta zona hay jaguares y teníamos que tener mucho cuidado. Finalmente apagamos la hoguera y el guía se fue a su tienda de campaña. Yo y Mónica nos fuimos a la otra. Una vez dentro de la tienda y en total oscuridad, comenzamos a contar historias de miedo. Pero fue una mala idea, ya que estar en mitad de la selva por la noche da bastante respeto. Ya era las 12 y media de la noche y mi amiga Mónica ya estaba dormida. Yo estaba a punto de quedarme también. Cuando empecé a escuchar unos pasos cerca de la tienda. En un primer momento pensé que era el guía, pero cuando salí fuera de la tienda no vi nadie. No se veía absolutamente nada. Así que decidí cerrar la tienda y tumbarme a ver si se volvía a escuchar. Pero pasado un minuto aquellos pasos se volvieron a escuchar. Así que decidí despertar a Mónica y saqué de mi mochila las gafas de visión nocturna y mi cámara de vídeo por si lograba captar algo. Al principio no se veía nada extraño, tan solo árboles y maleza. Pero cuando enfoqué al riachuelo vi a un ser muy alto agachado en cuclillas. Al principio pensé que era una persona, pero por ese tamaño era imposible. Yo calculo que me di unos 2 metros y medio. Su cara era parecida a la de un lagarto y tenía como una especie de armadura metálica. Estaba a unos 10 metros de la tienda. Creo que no nos había visto. No sabía qué estaba haciendo en el riachuelo. Parecía como si estuviera sumergiendo un objeto que tenía en la mano. Mi amiga Mónica no paraba de preguntarme qué era lo que estaba viendo. Le dije que por nada del mundo gritara y que se mantuviera en silencio. Que había algo en el riachuelo, pero que no sabía qué era exactamente. No me atreví a moverme del sitio, ya que si no haría ruido y aquel ser me escucharía. Aquella escena parecía surrealista. No podía asimilar lo que estaba viendo. Aquel ser seguía inclinado a la orilla del riachuelo. Pero por la parte de detrás del ser, vi como otra criatura igual se acercó también, e hizo exactamente lo mismo. Se sacó un extraño objeto de su traje metálico y lo introdujo en el agua. Como podéis comprender, la visión en aquel momento no era muy nítida, ya que a pesar de las gafas de visión nocturna la distancia hacía que no se apreciara muy bien el objeto. Acto seguido vi a uno de los seres levantarse, y vi como se desmaterializaba por completo. No podía creer lo que acababa de ver. Aquella criatura desapareció sin más. Era como si su cuerpo se hubiera hecho invisible en un segundo. El otro ser también se puso de pie e hizo lo mismo. Su cuerpo se desmaterializó volviéndose completamente invisible. No sé muy bien si hicieron como una especie de teletransportación. En aquel momento le dije a mi amiga Mónica que ya no había nada, que aquellas cosas habían marchado. Pero aún no nos atrevíamos a movernos del sitio por si acaso. No queríamos hacer ruido. Era una noche sin viento y se escuchaba absolutamente todo. El guía permanecía en su tienda de campaña. Creo que no se había percatado de nada. Como os podéis imaginar, no pudimos dormir en toda la noche. Hasta que por fin al amanecer, el guía vin hacia nuestra tienda y le contamos lo que sucedió por la noche. Evidentemente no creyó ni una palabra de lo que le dijimos. Nos dijo que seguramente habíamos visto un jaguar, pero yo le dije que no. Que sabía lo que había visto perfectamente. Que esas cosas las tienes que ver para creerlas. No es fácil contarle esto a nadie, ya que nadie te tomará en serio. Pero la historia no terminó ahí. Le dijimos al guía que nos queríamos ir de allí cuanto antes. Le pagamos una buena cantidad de dinero y nos fuimos de ahí. Pero mientras atravesamos la selva, mi amiga Mónica me llamó y me dijo que había visto algo en el cielo. Un extraño objeto volador iba sobrevolando la selva muy despacio. Así que avisé al guía que iba delante nuestra y se lo enseñé. ¿Me crees ahora? Le dije. El guía me miró con cara de asombro y me dijo que nunca en su vida había visto algo igual. Saqué mi cámara de fotos, puse el zoom al máximo y le tiré una foto. Nos quedamos quietos para ver hacia dónde se dirigía el objeto. Y para nuestra sorpresa aquel objeto comenzó a descender hacia la selva como unos 200 metros de nosotros. No sé muy bien qué estaba pasando en aquel sitio, pero aquella selva no es normal. No sé por qué nadie dice nada de lo que pasa allí. Desde aquella noche comencé a buscar información sobre seres alienígenas. Ahora sí creía en ellos. No sé muy bien qué estarían haciendo en la selva aquellos seres. Tengo un mar de dudas. El vídeo que hice por la noche no se ve nada por la oscuridad total de la noche, pero sí que llega a captar los sonidos de los pasos de la criatura. Gracias. 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 Gracias.